Dice, dice Lupe, ponte a las pilas Lupe, ponte a trabajar puñetas Lupe, no porque ya pasaste la secundaria wey y ya te crees un ñabetas Y no es pa' Lupe la de Monterrey, ni pa' Lupe la de La Barca Es pa' Lupe pero pa' la Virgen de Guadalupe ¿Qué le pasa a Lumbita? No sé, ¿qué es lo que quiere? No sé ¿Qué es lo que le pasa a la niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿qué le dice su papá? No sé ¿Qué le dice su mamá? Que sí, que baile Lupita, que sí, que baile Lupita, que sí Mambo, 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 sí, 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 sí Es que se está llevando la cámara, el celular y el álbum vale caro para que se lo lleve para arriba Pero venga Lupita, venga Virgen de Guadalupe Porque a mí Diciembre, a mí Diciembre me encanta Me encantan las fiestas de Diciembre de la Virgen de Guadalupe ¿Por qué otras Virgenes van? ¡Van, mi!